El Sparring es muy diferente. Con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que Tribbol, ojo, ha salido a romper el silencio. Y sí, como lo dice en el título de este video. Y como ustedes ya lo escucharon también por sí mismos. Pues ya le contestó a David Benavides todos sus retos. Retos que el Bandera Roja había hecho y sustentado por una sesión de Sparring que hizo con Dimitri Vivol hace mucho tiempo, hace muchos años. Y ojo, por la misma piensa David Benavides que vencer a Dimitri Vivol, ojo, va a ser un día de campo. ¿Qué opinan mis amigos? Pues a todas estas declaraciones, Dimitri Vivol, el campeón 175 por la WBA, ya salió, ya reaccionó y también ya las contestó. Ahora bien, vámonos pues al tema de este video. Pero primero, como es costumbre, déjenme ponerlos en contexto. Bueno, en una conferencia de prensa fue intervenido por los medios de comunicación y sí, luego de no aparecer en el panorama dentro del boxeo por mucho tiempo, por estar inactivo, pues muchos medios de comunicación, muchos fanáticos y muchos expertos, tenían muchas dudas de lo que piensa Dimitri Vivol acerca de varios temas dentro del boxeo. Pero, el que más ha sonado en los últimos días y semanas, pues ha sido una posible pelea contra David Benavides, porque el bandera roja, luego de vencer a Dimitri Vivol y decir que si no consigue una pelea rápido con el Canelo Álvarez, se va a mudar de la 168 a la 175. Y ojo, ¿va a buscar una pelea contra Dimitri Vivol? Pues sí. Pues un reportero para las cámaras de Fight Hub TV le preguntó a Dimitri Vivol, primero que todo, qué pensaba de David Benavides, qué pensaba de sus retos y qué pensaba en general. Acerca de una pelea contra el monstruo mexicano en la 175 en el 2024. Y esto fue lo que le preguntó primero, y aquí se los voy a poner, este periodista, como les digo, de Fight Hub TV, a Dimitri Vivol, mis amigos. Uno de los boxeadores que te ha estado retando recientemente es David Benavides y él acaba de pelear recientemente contra Dimitri Zandrade. Le dice el reportero a Vivol y le pregunta, ¿viste esa pelea? ¿Qué tienes que decir al respecto de su actuación de David Benavides? Si Vivol contesta rápido con esto, mira, solo miré el momento del knockout, no knockout, más bien un knockout técnico, dijo Dimitri Vivol. Y la verdad fue buena, fue una buena pelea y sí, mostró buenas habilidades. Contestó Vivol, haciéndole un guiño a una posible pelea contra David Benavides en la 175 libras, pero ahí no empezaba todavía lo polémico. Lo polémico vino después cuando el mismo reportero le preguntó a Dimitri Vivol y más bien le dijo sobre todas las declaraciones que ha venido haciendo David Benavides sobre ese polémico sparring que protagonizó así como Gilberto el Zurdo Ramírez con Vivol y por el cual pues David Benavides ha declarado que va a ser muy fácil vencer a Vivol porque en esos sparrings a él le fue muy bien, supo descifrarlo y que lo venció. Palabras de David Benavides que yo ya se las he compartido varias veces en varios videos. Y sobre este tema, este polémico sparring, así formuló la pregunta este reportero de Fight Hive TV, amigos míos. Ustedes dos ya han hecho sparring, dijo el reportero y por eso él ha estado diciendo que lo hizo bien en los sparrings y que probablemente en la pelea en 175 libras también lo hará bien contra ti por eso. ¿Qué pasó realmente en ese sparring? Dijo el reportero y Dimitri Vivol contestó rápido con esto. Ey, tú sabes, un sparring es muy diferente a una pelea de box profesional. Tuve muchos sparrings cuando no era tan bueno y he tenido también muchos sparrings siendo muy bueno. No veo los sparrings como una pelea yo, solamente intento mejorar en ellos, pero con David Benavides tuve un sparring muy bueno la verdad. No puedo decir que no. ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué piensan de estas polémicas declaraciones que acaba de hacer Dimitri Vivol? Y es que el todavía campeón en las 175 libras y el más reciente verdugo de Saúl El Canelo Álvarez dentro del boxeo, pues sí, prácticamente con estas palabras nos dice dos cosas. La primera que está listo para una pelea contra David Benavides, que es bueno, que tiene habilidades y que sí, sí le gustaría pelear contra él, porque como todos vimos, con estas palabras le hizo un guiño a una posible pelea contra el monstruo mexicano. Y sobre lo otro, pues que no, que no puede medir en un sparring las posibilidades que tiene Benavides de enfrentarlo. En las 175 libras, porque una cosa es el sparring y otra cosa es estar abajo de las luces, es decir, en una pelea profesional. Y es que les digo algo, yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de Vivol, porque recuerden, ya ha pasado esto en el pasado, Gilberto El Zurdo Ramírez también tomó esta estrategia de declarar que hizo pedazos. A Dimitri Vivol en un sparring y sí, ya sabemos cómo terminó. Dimitri Vivol haciendo pedazos al zurdo, pero ya en una pelea profesional de boxeo. Así que sí, es verdad, no puede medir sus posibilidades David Benavides en un sparring, que además fue hace muchos años, amigos míos. Pero ahí está la contestación y reacción de Dimitri Vivol a las declaraciones y a los retos de David Benavides, mis amigos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad creen que esta pelea sea posible para el próximo año, el 2024? Y de ser así, ¿podrá David Benavides hacer lo que Saúl El Canelo Álvarez no pudo vencer y conquistar? A Dimitri Vivol en las 175 libras, ¿qué opinan al respecto? Pues nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.